Suministra 2.000 gramos de piel. Dios mío, que no le haya pasado nada. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Díganme que está bien, por favor. Señora, dígase por favor a mí. Tranquilo, amigo, por favor. En este momento olvídate de todo lo que el tiempo es placer, lo he unido. Déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar, amor reunido. Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo, siento tu piel con escalofrío. Y aunque sea un pecado, yo lo siento tan sagrado, cada que tú y yo estamos juntos. Y es que la necesidad de un beso, hace que esto es lo nuestro, haga que disfrutemos de lo prohibido. Bienvenido, señor. El patrón ya lo está esperando. Gracias. ¿Cómo va el negocio? Todo va funcionando muy bien. Mi patrón está muy contento, jefe. ¿Qué buena, señora? Sí. Siéntense, por favor. Ni siquiera viene el patrón. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien usted? No, también. Muy bien, muy bien. ¿Qué es? Todo cierto. Gracias. ¿Qué es mi compa? ¿Cómo está? No, pues muy bien. Fíjese que el negocio va funcionando muy bien y solo falta firmar unos papeles para que ya el trato esté constatado. ¿Qué es lo que pasa? No, no. Hay que firmarlos. Aquí lo vamos. ¿Listo mi tabo? No, pues, muchas gracias. La preferencia queda a mi mismo. ¿Qué es lo que pasa? Este, pues. ¿Sabía todo? Sucesión te quita más tu tiempo a mitad. Muchas gracias. Sabe que ahí estamos. Ahí estamos, hombre. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, señor. Adiós. La pasión que entre tú y yo se ha encendido, hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío. Son momentos que merecen siempre una repetición. Prohibido. Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser moridos descubiertos, es por eso que en secreto todo funciona mejor. Oye, ¿me puedes poner atención? Se supone que venimos a divertirnos, ¿no? Shh, es un negocio, mujer. Tranquila. Patrón, permítame su teléfono. Por favor, le ayudo. Mira, compa. Ey, servicio, por favor. Estoy mandando ahorita los correos. Soy un hombre de palabra, me gusta cumplir. No desconfíe. En el transcurso del día, tienen la transferencia. Aquí estaré al pendiente. Ahí estamos. Le quiero meter al agua. Acompáñame. Oye. Ah. Gracias. Muchas gracias, joven. Salud, amor. Salud, mi vida. Bueno, siguen lo tuyo. Yo voy a divertirme. Claro que sí, mi vida. Dispita tu día. Estos imbéciles. Piensan que soy estúpido. Pero me la van a pagar. Me la van a pagar muy caro. Déjame ser contigo. Si Alejo estuviera aquí, otra cosa sería. Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo, siento tu piel con escalofrío. Y aunque sea un pecado, yo lo siento tan sagrado cada que tú y yo estamos juntos. Y es que la necesidad de un beso, hace que esto de lo nuestro, haga que disfrutemos del amor. Prohibido. La pasión que entre tú y yo se ha encendido. Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío. Son momentos que merecen siempre una repetición. Prohibido. Prohibido. Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubiertos. Es por eso que en secreto todo funciona mejor. Prohibido. La pasión que entre tú y yo se ha encendido. Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío. Son momentos que merecen siempre una repetición. Prohibido. Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubiertos. Es por eso que en secreto todo funciona mejor. ¿Qué es lo que me dio esta mujer que se ha metido hasta lo más profundo de mi ser? La llevo en cada palpitar, en cada respirar. ¿Qué es lo que habrá hecho conmigo? Hola. Hola. ¿Cómo te fue en el camino? Bien. Todo muy bonito. Qué bueno, me da gusto. Gracias por la noche de ayer. Y quiero proponerte algo. Dime. Quiero que te vengas conmigo. Es que eso no se puede. Sí, pero la verdad yo te amo. Tienes tu pareja y yo tengo a la mía. Lo sé, pero en serio te necesito en mi vida. Eres toda mi vida. Lejos de ser tu vida puedo ser tu muerte. Pero en verdad yo te amo. No me importa correr los riesgos. Sabes que no se puede. Es Gustavo. Sí, bueno. Alejo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi tabo? Perdón por interrumpirte. Lo que pasa es que tengo un pendiente que platicar contigo. Claro que sí, mi compa. ¿En qué te puedo servir? Te espero en el cañón amarillo a las cinco. Claro que sí, no tengas pendiente. Ahí no miramos. Ok, por favor. No faltes, te espero. Esto me huele mal. ¿Por qué me habrás citado hasta acá mi compa? Patrón, ya está ahí. Llegó puntual a su muerte. Tengo un mal presentimiento. Sin piedad, patrón. Una traición así no se le perdona a nadie. No te preocupes. De esto me encargo yo. ¿Qué pasó, compa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No sabes qué? ¿Por qué la cita está acá, compa? No te hagas pendejo, cabrón. Yo siempre respeté los negocios. Negocios ni que la chingada. Te metiste con lo que más quiero. Y ahorita me la vas a pagar. Hey, compa, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo, pues. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gracias por ver el video.